Vamos con el clip número 1. Hemos preparado uno que es infalible, el de animales divertidos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Yo muero. Chicos, el sillón. Venía agujereado el sillón. Tanto niñeca. Muy bien, quiero uno de esos, Clarita, ¿conseguime uno? Para la Olivia, Tano, te vendría bien. Medio diabólico el gato, ¿no? Pero bueno, ¿conseguime uno? Mirá ese estornudo. Pobrecito. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Acá es monopatín. Claro. Este, mirá, ¿lo ves? Al periquito que va como recortando. Este pedacito de papel, le decís, ¿para qué? Y él se va poniendo plumas de su color. Lo amo. Impresionante. Y este me pareció como un montón. Yo no lo puedo creer. Es un perrito, un bulldog francés. ¿Es real esto? Es real. Mirá cómo va haciendo con la patita. Se va empujando. Obviamente que lo han puesto en cámara rápida. Sí. Pero hasta da vueltita. Mirá, mirá, ¿conse con la patita? Mejor que yo, te digo. Pero sin duda, mejor que yo, que cualquiera. Impresionante. Pensé que iba a decir, sin duda, mejor que vos. Bueno, también. ¿Y esto? Este es como vos, Tano, mirá. Claro. Preguntale, les quiero mostrar lo campero que está. Está muy camperito. Mucha niebla para recorrer hoy. Chicos, mirá cómo se queda quietito. Este me mata. Y el hombre ya está listo para salir. Lo amo. Creo que Rolo nunca se sintió oveja. Largo el... Rolo nunca se sintió oveja. Mirálo a Rolo. Claro. De igual a igual con los perros, ¿eh? Claro, claro. Pero Clarita, ¿estás pasando todo el recreo junto? Claro. Pero Largoni jugó ayer en Boca, fue... Ah, no, es Largoni ese, perdón. Pensé que era Largoni. No, chicos, es solo el clip de los animales. Cuando quieran lo cortamos igual. Porque preparé como mucho. No te enojes, Clarita, pero le queda más. Bueno, no, Pedro. Después del perro oveja, este... Hasta las nueve, ¿eh? Son los últimos, son los últimos. Ah, son los. Mirá, él está al lado de su veña, pero está cortando cebolla. Y él se queda. Claro. Sabe que la está pasando pésimo. Claro, claro. Venías acumulando de... Ay, ay, ay. Y este sí o sí tiene que salir. Si quieren, después de este lo cortamos. No, bueno. No te queremos censurar, pero te queremos censurar. Esperemos que los otros no sean así, ¿no, Clarita? Quiero que se entienda. A una chica se le caen los lentes en el zoológico. Y mirá lo que hace. Qué bien le queda. Se pone los lentes. Después dice que no venimos de los monos, ¿no? ¿Una facha? ¿Cómo no creer en la evolución? Es mucho más, mirá. Se los deja puestos. Y el más chiquito los quiere también, ¿eh? Sí, sí. Yo no puedo creer. Mansa facha. ¿Cómo negar que es la evolución pura, no? Quédala. Ah, sí. Sigue, sigue, sigue. Sigue, chicos, ¿eh? Sigue, chicos. Sigue y sigue. Ahí, este es lo más, chicos. Él es artista callejero y ella le ayuda a recolectar la propina que le van dejando. Muy bien. En dólares, además. Bien el perro. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, bueno. No hay nadie más y va muy bien. Va y lo deja ahí, se lo lleva a él. Excelente. Y hay otro. No voy a morir acá, chicos. Claro. No sé si hay otro. No me acuerdo. Qué bien el perrito, ¿no? Trae más que masa, chicos. Hay que mandarlo con masa. En Estados Unidos buscando dólares. Hay que mandarlo a negociar. Así que, chicos, tenemos ahora una vaca. Esto es Animal Planet. Lo enganchamos con mejor de mañana. Lo odio. Bueno, Clarita, no te puede enojar. Vos sabés que esto es así, ¿no? Dice, ¿cuántos videos trajiste? Cuatro. Van 48. Se hace como la dueña del recreo, chicos. Está bien, Clarita. Poco larguito, quizás. Dos minutos cuarenta. Es un compilado. Les pido disculpas. Venís guardando desde la última vez que hiciste el recreo, ¿no? Entonces, dice, bueno, este es mi momento. Bueno, vamos con el decimoquinto, que vendría a ser el segundo. Vamos con el segundo. Ya ni me acuerdo que había preparado. Creo que este le había puesto Permitido emocionarse. Ese. Ahí va. Míralo a él. Hola, Iván. Colocan sus audífonos por primera vez. ¿Qué pasó? ¿Qué? Lucha a sus papás. Está impresionante. Ay, papá. Míralo. Qué bonito. Golpe bajo totalmente, ¿no? Sí. Míralo. Y acá, abuelos que conocen por primera vez a su nieta de sorpresa. Es como un conjunto. No puede ser. Claro. Se habían demorado los abuelos en conocerla, ¿no? Porque ya tiene como cuatro años ahí la nieta. Y es que vivían lejos. Ajá, con razón. Llegó solo en el carro y se tocó el timbre. Claro. Y aquí no vienen ustedes, vengo yo que me conozcan. Quince años ya la nieta. Y el otro que venía al baño, pues mira. El otro se viene abrochando el cinturón. ¿Es cacho buena ventura? No. No. Bueno, muy bonito, Clarita. Es muy tierno. No me lo corten. Mirá, cumpleaños de siete. Está esperando el momento del regalo. Claro. Mirá lo que con que la sorprende la mamá de los hijos. Muy contenta. Está acá. Ya está acá, tu hermanito. Qué bonito. Deberíamos ya definir esta altura si levantamos los títulos. No sean malos. Qué bonito, Clarita. Me ha hecho emocionar. Pará, no se ríen, chico. Esto es emocionante. Dano, ya sé que me estás delirando. No, te estoy diciendo nada. Te estoy defendiendo. Mirá quién se ríe. De verdad que me parece muy emocionante esto, Clarita. A ver este. Y este es el último. Y ya está. Lo dejo hacer los títulos. Una caja de fósforo. Es genial, ¿verdad? Es algo que te gusta. Sí. ¿Qué es la otra cosa? ¿Estás serio? ¿Son juegos de perro? Claro, juguetes de perro y si ahora te falta el perro. Claro. Desde los tres años, quería un perrito. ¡Oh, Dios mío! Voy a llorar. ¿Ok? Qué bonito, Clarita. Say hi. Go say hi. Bueno, y ahora no les agrego el bonus track. Les dejo uno más y listo. No, bueno. No, no, no. No recortemos el recreo. No recortemos este momento tan especial, ¿no? Acá, Clarita, esto se ha puesto muy difícil. Quiero que lo sepas. Porque dicen, acá están todos muy finos. Vos creaste este monstruo que es el recreo. Y dicen acá, incomprobable que desde los tres años ese niño haya querido un perro. Esto está todo armado. Eso es lo que ponen en el video. Yo le tengo que creer a la gente que lo subió. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vamos con el tercero, sería Clarita. Sí, este es para divertirse. Es el tobogán oculto. O sea, había un tobogán ahí, pero la gente no lo sabía. Mirá. Esta es en una fiesta, en un festival. Sí. Pobre, la gente quiere ir bajando. Y todos y cada uno de los que pasan por ahí, no zafan. Claro, no puede no caerse. De poto. Sí, sí. Bueno, el de naranja pasó bien. Ese zafó, pero la chica no pudo. La chica no pudo. Quizás hay un poco de consumo, ¿no? En este encuentro, Clarita. Ahí sí. Hay consumo, pero también es maloso, chico. Mirá, todos se van cayendo. Aparte, es muy divertido si lo escuchan con audio, porque la gente ya está atentada, esperando que el próximo que pase por ahí se caiga. Ya se genera una expectativa, ¿no? Sí, sí. Y hay uno que claramente se escucha filmar y que la estaba pasando muy bien. Ahora, ¿qué necesidad de ir al encuentro de la caída? Pero bueno, bienvenido sea. Clarita, este... Bonus track. Y cerramos. ¿Te parece? Bonus track y cerramos. Este video lo hemos titulado El hermano del año. Mirá. ¡Cumpleaños! Es el cumpleaños de ella. Feliz con soplar las velitas. Tres añitos. Se llama Aitana, la nena. Son de España estos chicos. Ella mira, emocionada. Y ahí viene el hermano mayor que quiere tomar protagonismo de alguna manera, ¿no? Míralo. Ahí va mirando la torta. Se hace el tonto. Momento de soplar las velitas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Sopla él. Amarga el cumpleaños a la nena. Claro. Y se ríe, ¿no? Mira cómo se ríe. Es maldito. Es maldito ese niño. Le vuelven a aprender para que te soplen. Lo vuelven a soplar. A ver, en defensa de él, la niña también se demora mucho. Sí, se demora un montón. Es chiquitín. Acá es raro. Qué malo. Pero nadie lo tiene el nene. Cada niño lo saque. Mira, mira, ahora se lo tienen que llevar. ¿Y sí? Eso se lo tienen que llevar, mira, a la fuerza. Y lo gire ahora. La llanta quedó arruinada definitivamente. Y ya le arruinó el cumpleaños. ¿Cuántas veces lo hizo? Como cinco. Y lo pagó la madre, me parece, ¿no? Finalmente. Bueno. Es que mira, ella está devastada. Está. Pero cómo pasó del llanto de los consolados a la risa que tenía. Le robaron el protagonismo. Pulpa la tía en los hermanos más. Y no hay nada peor que eso. Bueno, ocho o tres minutos de la... Yo estoy desde las siete y cuarto acá esperando. Siete grado, la temperatura, Clarita, quedate tranquila. Porque ahora falta saber si clasificaste o no la semifinal. Ya levantamos los títulos. Falta levantar el noticiero al mediodía. No, no, para. Está Lucas Castro acá para el pase. Está el jurado internacional y definió la primera instancia, tiene que definir la segunda, ¿no? Claro, claro. Entonces, saludamos a Pablo Teixidor, jurado internacional. Qué caripela, ¿no? Chicos. Chicos, lo que pasa es que Pablo tenía una audiencia. Pablo tenía una audiencia. ¿Qué era la audiencia? Están en un cuarto intermedio, de hecho, que hicieron ahora para que... Lo habían convocado a las siete de la mañana. Pablo, te toca dirimir... ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, bienvenido. Por favor, Pablo. Largo tuve que hacer. Sí, ¿no? Medio largón y... Pero bueno, escúcheme, Pablito. Usted tiene que meter a dos a la semifinal y a uno al repechaje. Así que avance, por favor, señor juez. Bueno, vamos a... Atento a que ha sido intenso este recreo. Claro, intenso, sí. Velozmente. Sí, por favor. A Lucas Castro le vamos a decir mejor mañana. O sea, al descenso. Hoy, lamentablemente... Sí, sí. Y bueno, es que estuvo en un límite, ¿no? Ahí... Pero, entonces, ¿yo compito contra Lucas Castro? Claro. Entre Agustina y Lucas, uno se va al descenso. Sí, Pablito, perdón. El jueves me la tiró para abajo. Y sí, y sí. Así que, Lucas... Al descenso, Lucas Castro. Bueno, ¿y los dos semifinalistas, Pablo? Y los dos semifinalistas, creo que ahí hay que pensar que... Bueno, yo debo decir que quien claramente valga la redundancia va a las semifinales, Clarita. Clarita a las semifinales. ¡Qué sorpresa, Clarita! Tener tanto tiempo la gente atenta a sus videos. Una cosa que la vamos a llevar ahora a estudiarlo. Está bien, está bien. Bueno, para mi sorpresa, Clara a la semifinal y resta un semifinalista más. El perro está más sorprendido que vos, te digo. Entre Valle y Diveta vamos a... Creo que vamos a ir con Diveta. ¡Diveta, chicos! A la semifinal y Diveta. Usted está buscando una medialuna, me parece. Pero está bien, Pablo, para eso lo hemos elegido jurado internacional. Poca regularidad. Lo que pasa es que noto que hay poca regularidad. Entonces, por ahí, Clarita lo que tuvo es una regularidad y con un pico, primero, de ternura. O sea, tuvo un show de animales. Un pico de ternura y lo cortó con el último video que acabó con toda la dulzura, como la propaganda. Y la verdad que me pareció muy interesante. Entonces, bueno, Diveta es tu poquito más prolijo. Que vaya, pero bueno. ¡Qué bárbaro, chicos! ¡Qué pronunciamiento de nuestro jurado internacional! Ya tenemos instancia de semifinales y también peleas por el descenso. Pablo, querido, gran abrazo. Muchas gracias. Y, Clarita, gracias también. Te metiste en la semifinal, Clarita. Inesperado para mí, por lo menos. Muy inesperado. Muy inesperado. Para eso es el jurado. Sí, sí. Para mí, para eso es el jurado, ¿no? Gracias, Clarita. Te esperamos por el canal.